¿Qué tal amigos? El pasado domingo 24 de septiembre fuimos hasta Santa María Lovani, una comunidad de la región chinanteca, acompañando a la tía Mercedes Ojeda Martínez, quien cumplió 74 años de edad. Junto con sus familiares, hijos, nietos, amigos, agradecieron a Dios por concederle salud y bienestar. Desde las 5 de la mañana, la banda de música entonó las tradicionales mañanitas, ya más tarde se ofreció un almuerzo a todos los invitados. La fiesta se prolongó en todo el día, en mediodía se ofreció una rica comida, también no podía faltar la tradicional parte del pastel y para finalizar el baile con los zonas y jarabes con la banda local del pueblo. Bueno amigos, los invitamos para que vean el siguiente video, y no duden de suscribirse, compartir y darle una manta arriba. Gracias. Buenos días a todos. Acaba de llegar la banda, va a estar interpretando las mañanitas a la doña que cumple años ahora. Es la fiesta de la señora Mercedes Ojeda Martínez, que cumple 74 años de edad. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Les mandamos los saludos desde Santa María Lovani Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Buenos días Buenos días ¿Qué tal? ¿Qué van a preparar? ¿Quién va a preparar? ¿Quién va a ser la cocinera o el chef? ¿Qué? ¿Qué? ¿Yo? ¿Qué viene a la cocinera o el chef? ¿Qué viene a todos? ¿Qué viene a todos? ¿Cuántos años son? 74 ¿75? ¿75? ¿Quién va a la cocinera o el chef? ¿Quién va a preparar? ¿Quién va a preparar? Cristina y Victoria Y mi esposo también no pudo venir Por trabajo ¿Dónde vive su esposo? Mi hija es Juan Pablo Witts Todo muy bien Para mis hijos también Porque ellos también no pudo venir Por el trabajo ¿Y usted? ¿También manda los saludos? Sí, voy a mandar saludos de mi cuñada Cristina y Victoria Y Pati Bueno, ahí van los saludos Desde Santa María Hasta Columbus, Ohio ¿No? Sí De Columbus ¿Dónde estamos? Y Marta Y mi hermano Para Albino No sé, son su apellido ¿A quién? Su hermano Se llama Albino Mejía Le mando saludos Que Dios me bendiga En su trabajo Con todo y en su familia Albino, ya le mandaron los saludos Así es que échale ganas Ahí les mandas los dólares ¿Qué tal? Buenos días Buenos días ¿Qué es usted familiar de La Aroña? Sí, es mi mamá Ah, es su mamá Sí, es mi mamá Órale Sí Muy bien Estamos acompañándoles El cumpleaños Es un año más que No seamos Bueno, de hecho No todos los años Celebramos Pero esta vez Queremos hacer algo Un grande Pues gracias a Dios Que ella Sigue viviendo con nosotros Que ella Parece una enfermedad Muy grave Pero gracias a Dios Que le sigue dando la vida Y eso No todos los años 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 Es China Es China, no China 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 No todos los años No todos los años No todos los años Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Saludos a tus uñados. Pues. Aquí estamos. Gracias. 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 Hive mayor gracias. Mira antes. Hive mayor gracias. 24 de septiembre. Cumple. Sus 74. Año. Así es que les invitamos a todos los aquí presentes para que se acerquen para deleitarles sus alegrías, sus agradecimientos por unos años más de vida y darles sus merecidas mañanitas y así seguiremos a los otros eventos en adelante. Así es que les invitamos a todos, a todos los aquí presentes para que se vayan acercando y les pedimos a la banda para que nos deleite las mañanitas y poder partir el pastel que se donaron. Aquí la familia, las personas voluntarias, quienes hicieron lo posible de incorporar todos estos eventos que estamos realizando hoy en este día. A la señora Merced Ojeda Martínez, así es que les pedimos a todos que se vayan acercando. Vamos a realizar esta partida de pastel y enseguida seguiremos en otros eventos. Gracias. 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 no hay familia, no hay niña, no hay niña, que me van a acompañar, así es que les pedimos a la banda que nos pueden heridar las heridas. Mañana, que vengo a saludarte, somos todos con gusto y placer a felicitarte, y el día en que tú naciste, nacieron todas las flores, la fila del bautismo cantaron los ruiseñores, y el día en que tú naciste, 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 naciste. Una para saludarte, y otra para decirte adiós. Las cuatro palomas, por toritas, las holgades, porque tú santo, te deseamos felicidades. Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro, para venirte a aludar, con la música del cielo, para venirte a aludar, con la música del cielo, que tú no perdías, acostadita en tu cama. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio, El vantaje de mañana, mira que ya amaneció El vantaje de mañana Un aplauso para todas las familias Gracias a la señora Merced Ojeda Martínez Por sus 74 años de vida Gracias y muchas felicidades Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Muchas veces andamos bien Es como en la vida de la señora madre Que siempre ella ha estado con mucha dificultad En la salud Pero damos gracias a Dios que por tantas luchas se ha logrado A que ella siga viviendo con nosotros Y por tantos motivo lo estamos celebrando hoy en este día y esperemos que cumplan muchos años más Y estando presente aquí en este día y estando presente aquí ante nosotros Para que ustedes que se encuentran aquí en este día y estando aquíål familia que hoy cumple su aniversario y seguimos lo que es la partida del pastel y le pedimos a las personas que nos pueda acompañar en la partida del pastel para que acompañe aquí la señora es el maestro rigoberto si nos puede acompañar la partida del pastel por favor ahora al maestro al maestro de música si nos puede echar la mano aquí a partir nuestro pastel si por favor a partir del pastel ya les tocaba si nos puede echar la mano a partir del pastel por favor partir es para partir nomás y ya dicen tendemos en la que la mordida así nos está pidiendo que la mordida sea satisfecha de todo si es que la mordida o la una a las dos y a las tres bravo un aplauso si nos puede echar la mano aquí a partir y a repartir la siguiente la mordida agarrándome la mordida alie ¡Gracias! Mientras repartimos los pasteles Por favor ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.